Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Chicos, el día de hoy vamos a sobrevivir en Japón con un dólar Entonces, a ver chicos, básicamente les explico cómo va el video Tenemos un solo dólar para sobrevivir en Japón ¿Cómo? Como muchos ya conocen, aquí en Japón, la moneda que se maneja es el yen Entonces, vamos a hacer una conversión para saber cuántos yenes necesito para sobrevivir el día de hoy Miren chicos, como pueden ver, aquí un dólar estadounidense son 135 yenes Chicos, eso no me alcanza para nada A ver, 135 yenes realmente es muy poquito No sé cómo le vamos a hacer porque básicamente tenemos que comer algo al rato Tenemos que tomar algo, incluso amigos, tenemos que tomar el tren Entonces, bueno amigos, la idea de hoy es llegar desde donde estamos hasta un lugar llamado Akihabara En Akihabara ahorita hay un festival al cual queremos ir Ustedes ya saben de esos festivales que hay como en el anime, bueno, básicamente es lo mismo Entonces, querimos llegar, pero estamos como a 15 minutos de aquí en tren Lo que significa que estamos como a una hora más o menos caminando ¿Por qué no podemos tomar el tren? Porque tomar el tren nos va a costar 160 yenes No me alcanza porque recuerden que yo solamente cuento con 135 yenes Entonces, tomar el tren no es una opción Por lo que Andy, te tengo la mala noticia de que nos iremos caminando hasta el lugar con hambre Bueno, como soy buena persona en eso sí te voy a acompañar Porque me gusta caminar Bueno, entonces vamos a ir caminando Andy y yo porque no podemos tomar el tren Tengo una buena noticia amigos y es que me acabo de encontrar este pan en la mochila Así que este pan será con el que vamos a sobrevivir por ahora Porque tengo hambre y bueno, este ya es gratis porque estaba ahí en la mochila La pregunta es, ¿desde cuándo estaba en la mochila? Pues tenme suerte, me lo voy a comer Miren, para que conozcan la moneda, estos son 135 yenes Miren, aquí hay 100, aquí hay 30, estas moneditas son de 10 Y aquí hay, eh, me falta un yen Ah no, aquí están, 5 Que me faltaba uno Estos son 135 yenes, lo que es equivalente a un dólar estadounidense Y con lo cual tenemos que sobrevivir el día de hoy en Japón Creo que sí, todavía sirve Así que es mi desayuno, gratis Me pertenece a la mitad ¿Qué? ¿Cómo que a la mitad? No Chicos, ya llevamos caminando como 10 minutos y Andy ya se canso Dice que ya se arrepintió de estar acompañándome en este reto y que ya quiere tomar el tren Perdón amigos, somos fuertes, somos fuertes ¿Puedo tomar una bici? No Es gratis No Miren, ya paramos en una maquinita y estoy viendo que para esto sí me alcanza ¿Ya viste Andy? Pero esto es todo lo que comerías en todo el día Pero exactamente, pero si yo saco esta bebida, sería todo lo que comen todo el día Entonces, no, no, no me alcanza, no creo que sea buena idea Así que, no, no es buena opción Acá hay más bebidas, pero estas ya valen 120 O sea, literal, ahí me consumo todo el presupuesto que tenemos el día de hoy Pero esta es mi bebida favorita ¡No! ¡No! Chicas, ya quiero mi bebida favorita Andy va a comprar algo Bueno, vamos a esperar a que compre algo y que... Porque ella sí puede, ella sí puede hacerlo Podemos esperar a que me convide algo Muy buena, miren, me estoy eligiendo la bebida que más me gusta Así que yo creo que me va a convidar un poquito Andy, qué buena persona ¿Cómo que no está? Estamos en problema ¡Oh, oh, ya cayó, ya cayó, ya cayó! Sí, acá está, acá está Estamos de beato dorado Me espanté, chicos, me espanté ¡Ay, no me asusté! Ya tienes bebida Ya tenemos bebida ¡Eh! ¿Me das? Andy Andy, ¿me das? Ah, tenemos que esperar, a ver Ajá, la esperamos, la esperamos Está tomando primero ella Sí, a ver Porque ella lo sacó, ajá, sí, sí, sí Andy, ¿me das? Andy, ya se está acabando Andy, ¿me das un poquito? Un poquito ya Ok, un poquito más y ya dice Y ya me da Andy, Andy ¡Andy, te lo acabaste! Andy, te acabaste la bebida Te acabaste toda la bebida Y no me diste nada Ah, ¿querías? Me largo de aquí, amigos Me largo de aquí Amigos, Andy no me dio de su juguito Chicos, Andy se apiado de mí Y está sacando otro juguito Por favor, este sí me das, ¿no? Este sí me das juguito No, 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 ya no te creo Amigos, Andy me está compartiendo un poquito de juguito Porque a mí pues no me alcanza para comprar un jugo Porque si no me quedaría prácticamente sin dinero Y pues tengo hambre Entonces, creo que lo importante aquí es conseguir algo de comer Así que bueno, no me queda más que tomarle un traguito al jugo Miren, amigos, lo que acabamos de encontrar Un McDonald's Muero de hambre, Andy Quiero entrar Quiero una hamburguesa, chicos Pero no podemos, chicos No podemos entrar Porque obviamente una hamburguesa no me va a costar 130 yenes Aproximadamente cuestan como mil yenes 800 Entonces, ni queriendo me alcanza Hay un 7-11 aquí Y posiblemente encontremos algo de comer muy barato Pero bueno, no estoy 100% segura Así que vamos a entrar y vamos a ver si encontramos algo ¿Te parece, Andy? Sí, porque ahí hay precios Ahí hay precios más bajitos Y bueno, a lo mejor encuentro algo que me convenga a mí Estamos viendo qué podemos encontrar aquí adentro Y miren, aquí hay juguitos Y valen 78 yenes Oye, ¿eso sí me alcanza? Y todavía me sobra casi la mitad Casi la mitad para seguir comprando más De este lado hay como manzana Pero vale 160 No me alcanza No me alcanza Entonces, eso no Y miren, aquí tenemos un postre Pero este postre vale 350, ¿no? Pero no me alcanza ni queriendo Ok, ensaladas tampoco Porque valen 430 yenes 370, esta vale 440 No me alcanzan las ensaladas Y los sándwichitos tampoco Porque los sándwiches valen 280 No, amigos Esto es un fail Chicos, acá vienen onigiris Y los onigiris valen 180 yenes Así que tampoco me alcanza Todo vale más que un dólar Este vale 205, chicos Y tampoco me alcanza Andy, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre En algo muy común del 7-Eleven aquí en Japón Es que venden comida ya preparada Miren, por ejemplo, ahí hay arroz Ahí hay como una especie de ventos, cositas Que traen mucha comida Y es muy deliciosa El problema es que, bueno, no me alcanza para nada Porque, miren, esa vale 464 Esta vale 350 Aquí es arroz frito con camarones y puerco Ah, ese se me antojó Y, bueno, todo lo demás, obviamente, está por arriba del precio que tengo ¿120, qué es esto? Oh, es como arroz Arroz con huevo Miren, chicos, este vale 120 yenes Este sí me alcanza Solamente me alcanzaría para uno, obviamente Y, bueno, es arroz con huevo Y también estoy viendo que está este onigiri Que prácticamente no tiene nada Es puro arroz Pero vale 100 yenes Yo creo que este me conviene mucho Entonces, yo creo que me llevo este mejor Vale 100 yenes Y me sobra todavía 35 yenes para sobrevivir en Japón Obviamente, nada de aquí me alcanza Todo esto está arriba de 328 yenes Es mucho dinero Bueno, o sea, no es mucho Pero no me alcanza con el dólar Listo, amigos Ya salimos de comprar en el 7-Eleven Nos compramos, acuérdense Este onigiri Que no tiene nada más que arroz Bueno, no me alcanzaba para algo más Nos costó 100 yenes Vale, claro Pero algo muy interesante Es que había ofertas Y me dieron estas papitas Tenemos un onigiri y unas papitas que estaban en oferta Aquí en Japón es muy común que haya como ofertas o cosas así Solamente me están sobrando 10, 11, 12, 13, 12 15 yenes, amigos 15 yenes para seguir sobreviviendo en Japón Que no me voy a alcanzar para nada ya En una oportunidad que pueda Empezaré a comerme esto Para que, bueno No me lo comí tan temprano Porque si no Dentro de unas horas Me va a dar más hambre Así que vamos a comer esto más al ratito Mientras Vamos a irnos caminando Hasta el festival Andy, ¿cómo te sientes? ¡Ah, la huele a comida! ¡Huele bien rico! Este lugar es muy delicioso Ahí venden arroz con carnita Y es muy, muy rico Es uno de los lugares favoritos de Andy Lo siento Vete tú caminando Te alcanzo en metro Yo me voy a quedar a comer aquí No, Andy, por favor No me abandones Andy Andy, no me abandones Andy, no 12 segundos después Ya convencí a Andy De que no me abandonara Entonces vamos a seguir caminando Me voy a meter a McDonald's El festival siento que es hacia allá Así que yo creo que tenemos que caminar por allá Miren chicos Hay un montón de tiendas gigantescas Que yo quiero entrar Y en especial ese de comida Porque sigo con un montonal de hambre Muy bien chicos Nosotros nos encontramos en este lugar Y tenemos que ir hasta acá arriba Entonces todavía faltan 8 minutos de caminata Para llegar Chicos, ya me cansé Y todavía no llegamos Si hubiéramos tenido dinero Hubiéramos rendado a lo mejor unas bicicletas O no sé Hubiéramos venido un autobús En que sea Pero Ni modo amigos Así es la vida Pronto llegaremos Todo esto amigos Indica que estamos muy cerca del festival Así que Ya me emocioné Chicos Ya me emocioné Una regla muy importante en Japón Es que no puedes comer en las calles No Normal No Sentarte ahí en la banqueta Y ponerte a comer No puedes No Por lo tanto Pues no me puedo comer ahorita el onigiri Así que me tendré que esperar Hasta llegar al festival Oh my god Nos equivocamos amigos Todavía no llegamos Creí que llegara de aquel lugar Pero no Nos equivocamos Todavía falta todo este camino Agarró el mapa al revés Agarré el mapa al revés No puede ser Pero bueno chicos Vamos a seguir caminando Y vamos a ver que más encontramos por acá Un pollo Ok Acabamos de descubrir un lugar Donde todos están comiendo Pero están comiendo de ese lugar Nosotros traemos un onigiri Así que nos centremos aquí A comerme mi onigiri Todavía falta Tengo hambre Todavía falta que lleguemos Pero tengo mucha hambre ya Todos bien geniales Están comiendo su comida del restaurante Y yo mi onigiri que me compré En el 7-Eleven Oh está bien bueno Sabe a arroz Sí básicamente Amigos ya hemos llegado al lugar Y les voy a enseñar por donde tenemos que entrar Miren amigos Esas son las escaleras que tenemos que subir Para llegar al lugar de nuestro destino Está ahí arribita Así que Lista para subir a Andy No me han comido Lo malo es que Andy no ha comido Yo ya me comí medio onigiri Pero Andy no ha comido Que siempre no Que esta no es la entrada La entrada es por acá Así que hay que dar vuelta Amigos Soy un fail Para encontrar ubicaciones Para usar el mapa Para todo Así que por favor Nunca me hagan caso Si yo les tengo que dar una dirección Porque los voy a perder Siempre pierdo Siempre pierdo Siempre pierdo a la gente Yo Pues nada chicos Vamos a comenzar A subir las escaleras Vamos Andy Tú puedes Andy Llegamos al lugar amigos Llegamos Y miren Ahí hay un parrito Huele a comida Pero muchísimo Miren Ahí es un puesto de comida Aquí venden bebidas Aquí venden como carne Aquí venden Creo que es como Un tipo de pan Algo así Y todo por allá Es un montonal de comida chicos Tengo hambre Tengo hambre Quiero comer Andy dice que se va a quedar En un puesto a comer Porque ya tiene mucha hambre Así que nosotros Tenemos que comer Nuestro otro cachito De onigiri Mientras Osea amigos Me desapareci Un minuto Un minuto nada más Y Andy Se compró Algo de comer ¿Es en serio Andy? Tenía mucha hambre Tenía mucha hambre Dice ¿Y qué es entonces? Au No te voy a quitar Yo no puedo comer Yo aquí tengo mi onigiri A ver Enséñanos ¿Qué es? Es la moneda de 10 yenes Es la moneda de 10 yenes Pero si viene relleno de queso Está muy caliente Es pancito Es pan Pero mira Tiene queso Oh Miren Miren Hasta le sale vapor Miren Este es el queso Que viene relleno La moneda Que rico Es que es un mozzarella Hay muchísima comida por todos lados Y Andy ya te compró una papa A ver Andy Pero es una tu papa Papa Es una papa Al vapor Al vapor Con mantequilla Con mantequilla y sal Ah la que rico Se me antoja No me queda de otra Me asco de comerme mi onigiri Mientras Andy disfruta una rica papa por allá Muy bien Muy bien Me queda esto de onigiri Por lo tanto lo voy a partir Y ahorita me puedo comer Como la mitad Más o menos Para ya el otro cachito Guardármelo para la noche Con las papitas Así que buen provecho Quiero tu papa Me queda esto para el ratito A mí ya salimos del festival Y ahorita estamos caminando En las calles de Japón Pero hace mucho frío Y está lloviendo chicos Está lloviendo Mira ni íbamos caminando Y de repente Andy se metió a una tienda Donde se compró una cosita de tecnología Para su canal de YouTube Y bueno necesitábamos una bolsita Esta bolsita nos costó 5 yenes Y adivinen quien los pagó Yo Así que De mi cuenta total Porque Andy no tenía 5 yenes a la mano Entonces de mi cuenta total Descontamos 5 yenes en una bolsa de Andy Wow O sea Era para que yo comiera Y mejor te lo dieron una bolsita No ibas a encontrar nada con 5 yenes Así que mi dios estamos sin problemas Porque ahora solamente me quedan 10 yenes Para seguir sobreviviendo en Japón Y no No creo encontrar algo de 10 yenes A menos que vaya por dos bolsitas más Pero Mira las dos ¿Para qué? Te queda un pedazo de nigri ¡Qué ofertón! Y me quedan 10 yenes Así que bueno No sé qué voy a hacer con eso Cinta para dos bolsitas Ya son las 6 de la tarde Y todavía falta mucho para que anochezca Pero siento que me va a dar mucha hambre Dentro de unas 3 horas Así que bueno Sigamos caminando Y viendo que encontramos ¡Ay! Se está cubriendo de la lluvia Pero está mojando el rabito Un poquito Ahora llevamos Acabo de meter mi mano A mi bolsa del pantalón Y chicos No me quedan 10 yenes ¡Me quedan 20 yenes todavía! Yo creí que ya me quedaban 10 Pero ya recapitulando Y haciendo cuentas Todavía me quedan 20 yenes Así que bueno No sé qué encuentre con 20 yenes en Japón Venga ya me alcanza para 4 bolsas de Andy ¡Dinero! 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 Miren nos metimos en una tienda de anime Pero no me alcanza para nada Miren esto vale 200 yenes Es como lo más barato Este vale 80 yenes Miren lo que acabamos de encontrar Son juegos O no sé qué cosas son ¡En 10 yenes! Un juego de la Play Es 10 Cuestan 10 yenes Así que Me alcanza para 2 Andy Me alcanza para 2 ¡Dos! Hay que elegir bien Qué juegos me puedo llevar Por 10 yenes amigos Hay juegos de diferentes consolas Miren De Nintendo Dos es el de 4 Y de otras Y acá también hay más juegos Y lo de allá creo que es lo que está en 10 yenes Así que Vamos a ver A qué se refiere esto Y vamos a ver que nos podemos comprar con 20 yenes Porque tenemos 20 Miren esto Encontramos un juego de Play 2 En 10 yenes De Final Fantasy Encontramos este juego Que este no lo conozco Y uno de golfito Así que Andy, ¿cuál me llevo? Tú serás quien decida Quien tome esta decisión tan importante En la vida Perfecto Eso vale 12 yenes Es un cheto Yo creo que eso me lo voy a llevar Amigos, ya es de noche Nos agarró el agua Tuvimos que refugiarnos Fue un relajo Pero como pudieron ver hace ratito Con mis últimos 20 yenes Pudimos conseguir algo muy genial Me quedaban 20 yenes Y 5 que yo le había prestado a Andy Para su bolsa Por lo tanto Me seguían quedando 25 yenes en total ¿No? Porque Andy me devolvió los 5 yenes De su bolsita Porque si no No me alcanzaba Para lo que quería comprar Que es este juego De Final Fantasy Nos decidimos Miren, aquí está 10 yenes Y este cheto Que costaba 12 yenes En total fueron 22 yenes Aquí está el ticket chicos 22 yenes Fue lo que me costaron Este juego Y este cheto Y bueno Recordemos que todavía me queda Un cacho de onigiri Ahora está aplastado Todavía me queda comida Así que yo creo que es momento De cenarme esto Comerme este cheto Sabor camarón Porque creo que es de sabor camarón Este cheto Vamos a probarlo ahorita Y bueno Este juego La verdad no sé qué hacer con él Me hubiese comprar dos chetos Oye, si me hubiera comprado A lo mejor dos chetos Bueno, si me gusta Final Fantasy Pero no tengo la Play 2 Play 2 chiteada Así que no sé qué hacer con él Si ustedes lo quieren Déjenme un comentario Si tienen la Play 2 Yo se los regalo ¿Verdad Andy? Sí Muy bien A ustedes A ustedes Es para ustedes Oye, si está el juego adentro Oye, no sé A ver, ábrelo Oh, sí, sí, tiene juego Hola, hasta tienen el instructivo Mis pantú Es versión japonesa Es de colección, eh Es de colección Buen provecho, chicos Voy a comerme mi cena Que es un onigiri Ya aplastado Por todo el día De verdad Es bastante rico, eh He sobrevivido Gracias a este onigiri Todo el día Si no Estaría ahí a media calle Ahí a media calle Acostada y tirada Y sufriendo de hambre Like por este onigiri Que me salvo la vida Vamos a probar este cheto Vamos a ver a qué sabe Bueno, dice que es de camarón Estos son como chetos gigantes Miren ¿Ya vieron? Es un cheto gigante Vamos a probarlo Sabe a camarón con mayonesa Ya que no me alcanza Para comerme un camarón Con mayonesa Puedo comerme un cheto Sabor camarón Con mayonesa Bueno De lo que hay Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si no es posible Hacen que me pueden apoyar Con su suculenta Aperita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Hoy hicimos bastantes cosas En Japón Pero lo importante De este video Fue que si pudimos Sobrevivir 24 horas Con un dólar En Japón Digo No fue lo mejor del mundo Pero Lo logramos Tengo hambre Suuuauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua ¡Gracias!